El Estado de la República 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 No es una ley de gasto de la defensa la que se le agrega a una sección sobre Cuba Es una ley completa desde el título hasta el final relacionada con Cuba Ahora el derecho se redujo a que usted puede una vez cada tres años pedir permiso para visitar ya no a cualquier familiar sino a la familia como ha sido redefinida por Bush El peso del elemento de la manipulación mediática es enorme El Estado de la República 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 Y son siempre dos votos contrarios y al máximo uno o dos abstenidos. En la última votación de novembro pasado son solo dos votos contrarios. Los votos contrarios para el mantenimiento del bloque son los de Estados Unidos y de Israel. No es casual, absolutamente. En estas ONU, que deberían ser el instituto, el organismo de equilibrio internacional, no es posible que semane una función internacional de equilibrio fin tanto que no verran riformate queste ONU, togliendo immediatamente el poder de Veto, porque altrimenta poi ci si riempie la boca de democracia. Addirittura yo sento delle assurdita, degli ossimori, la guerra per esportar la democracia, y bisognerebbe chiedere a questi signori quale democracia, se el voto contrario de los Estados Unidos contra 187, 188 votos que son contra el bloque, fanno sí que el bloque continuó. Este es un sistema que ha absolutamente penalizado lo sviluppo autodeterminado de culpa.